Muy bien, pues buenas noches, bienvenidas y bienvenidos una vez más a una masterclass estelar espectacular que hemos organizado para ustedes con todo el cariño de siempre a nombre del Colegio Mexicano de Tropología les damos las gracias por estar acá, les damos la bienvenida, servidora Maribel Anaya, directora de Marketing y Comunicaciones del colegio, feliz, feliz de estar aquí, feliz de presentarles, seguramente ya lo conocen pero de presentarles nuevamente a nuestro querido Jorge Martínez, master en iridología, especialista en esclerología, medicina china, un montón de cosas maravillosas como siempre me gusta decir y pues el día de hoy nos trae una clase increíble, una clase pues muy misteriosa que yo quiero que me explique por qué eligió ese nombre y por qué, con qué nos va a deslumbrar el día de hoy, entonces bienvenido Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros, les recuerdo que pueden ir dejando sus comentarios y preguntas en el chat de acá de Zoom y con todo gusto se las iremos pasando a nuestro invitado, así que adelante, muchas gracias y bienvenido a esta que es tu casa. Luego se me olvida desconectarlo y conectarlo otra vez, ahí estamos ya conectados, muchísimas gracias Maribel por esa presentación que me diste de esta masterclass que vamos a tener el día de hoy, realmente hoy vamos a aprender de una perspectiva muy general, sin tanto rollo, de una manera muy amina, cómo es que los ojos son un reflejo de nuestra vida, sí, y es una clase que me gustaría mucho que fuera lo más sencilla, no manejar tantas cosas, tanta terminología, sino ir entendiendo por, ahora sí, por el sentido común, cómo funciona esto, ¿no? Y el día de hoy quiero agradecer también mucho al Colegio Mexicano de Trofología por esta oportunidad y sobre todo porque tenemos ahora sí un público muy especial que ya está conectado, quienes quieran abrir sus cámaras adelante y sus preguntas, ahí van a estar en el chat, con gusto les vamos a responder. Muy bien, ok, vamos a ver, voy a compartir una pequeña pantalla, nada más rápido, de hecho voy a estar entrando y saliendo un poquito de la pantalla, ok, esa es la clase, vamos a ver un poquito del mapa de nuestro, de nuestro cerebro, y el ojo está conectado a través de unos canales como si fuera una extensión o una, como si fuera un cerebrito, se conecta también al cerebelo y al sistema simpático y parasimpático y esta a su vez se conecta con todo lo que es los órganos del cuerpo. Lo interesante está que no es el único de los órganos que tiene un sistema reflexivo, ahí tenemos en esa pantalla muchos de los sistemas reflexivos que actualmente ya conocemos que van desde la oreja, si observen cómo se ve la oreja, observen cómo la oreja, ahí mismo representa inclusive un feto, ustedes observen su oreja y es un feto invertido y dependiendo de la localización de los puntos de la oreja, coinciden con ese efecto, por ejemplo este la cabecita, la espina dorsal, este la cadera, las piernas, los pies y adentro están los órganos y huesos y músculos. Entonces de esa manera también el cuerpo tiene otros sistemas reflexivos como los dientes, los dientes por cada cuatro dientes o muelas están conectados con un órgano, se dice que por ahí que los dientes son también la caja de fusible de nuestro cuerpo, el odontón tiene un estímulo electromagnético muy interesante y cuando nos quitan un diente es como si nos quitaran un fusible, entonces tenemos cuatro fusibles por cada órgano, ok, y ahí podemos ver también qué es lo que pasa o qué ha pasado con nuestra vida, sí, tenemos la reflexología podal, por ejemplo, que es los dos piecitos juntos, este es la conjunción del cuerpo entero, lo que es este el gordedo gordito va haciendo la cabeza y así la columna vertebral y hacia abajo la este la cadera, los órganos, pulmones, el hígado del lado izquierdo, el lado derecho, el paso del lado izquierdo y así sucesivamente. Eso se le conocen como sistemas de reflejo múltiple, ¿por qué? Porque el cuerpo refleja lo que pasa a través del sistema simpático para simpático, lo que está pasando con nuestros órganos en el cuerpo. Tenemos el de la mano, tenemos la reflexología facial y por supuesto ahí tenemos en medio lo que es el mapa del iris, que es lo que utilizamos nosotros y en el extremo superior izquierdo el mapa de la esclerología. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender en el concepto de que estamos nosotros conectados de muchas formas a través, o sea, a través de microsistemas? O sea, esto es como si fuesen una especie de control remoto que puede, en algunos casos se puede recibir terapia, como aquí en auriculoterapia, en la mano, en el pie, o como diagnóstico en los dientes, en los ojos, este, esta conexión es una conexión totalmente neural. Entonces, si es una conexión neural, quiere decir que si yo en algún momento de mi vida estoy estresado, estoy preocupado, tengo situaciones personales que alteran mis emociones y mis neurotransmisores, entonces hay un estímulo y una respuesta que llamamos respuesta muscular inteligente, que se contrae. Un ejemplo, bien sencillo, un ejemplo súper sencillo. De repente llega la comadre, abre la puerta, la azota y te dice, ¿qué crees? Y tú brincas, ¿y dónde sientes ese brinco? ¿Lo sientes aquí, aquí o acá en la pancita? O sea, se siente, se vibra y entonces hay una contracción muscular, el sistema parasimpático y el sistema simpático se mueve y se contrae y entonces, ¿qué pasa? Si en ese momento tuviéramos una cámara y nos ven la pupila, la pupila se contrae y se relaja también, o sea, hay una reacción neural. Entonces, lo que hace que haya esa reacción son muchas veces las emociones. Otra cosa es nuestro estilo de vida, el que, por ejemplo, vamos a suponer que, ¿qué pasa si yo todos los días estoy tomando un refresco de cola? ¿Sí? Todos los días estoy tomando, que equivalen, creo que, si no más recuerdo, igual no me equivoco, como a 12 cucharadas de azúcar. El cuerpo está recibiendo esa información, está recibiendo todo eso y está viendo la respuesta, el hígado se está forzando y entonces empieza a haber situaciones en las que se está alterando mi hígado y a través del iris, a través de los sistemas reflexivos, puedo identificar que está pasando algo en mi cuerpo. Entonces, los ojos son el espejo del alma, son los, este, es un canal de dos vías que recibe información sobre lo que vemos y transmite información de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. Entonces, dice por ahí que tu biografía va relacionada con tu biología y precisamente en la clase que vamos a tener de iridología y esclerología, vamos a ir aprendiendo que lo que sucede con nuestros pacientes, no nada más de manera física, sino también en unos aspectos emocionales y energéticos inclusive. Entonces, aquí lo importante es que tú entiendas que el ojo, ¿sí? Recibe una interpretación de todo lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Entonces, voy a compartir otra, otra lámina para que la veas. Sí, me encantaría que vieras esto para que veas cómo funciona, no nada más los demás sistemas reflexivos, sino que tengas una semblanza de lo que pasa en el iris. O sea, este es un mapa donde se ven, dependiendo de la ubicación de los órganos en lo que es la trama iridiana, este, ahí en ese momento también puedes estar observando que si hay una lesión, una marquita, una rayita o varias marquitas en determinados puntos, es como si estuvieras jugando. A mí me encantaba, me encantaba de niño jugar ese juego de batalla naval, ¿sí? Que decía por una coordenada, ponías un barquito, tenías en un cuadrito y por coordenadas le decías al frente, oye, voy a poner un torpedo en el A7, ¿no? Y caía el torpedo y hundías al barco, pues aquí es igual. Aquí el iris, vas a encontrar una lesión ahí, iris, caray, está en el horario de las 11, ¿sí? En el primer, este, en el primer círculo de adentro, ah, tiene que ver con mi colon ascendente y el colon transverso, el colon transverso de mi paciente. Híjole, está la lesión bien grande, ¿qué quiere decir? Que por a lo mejor, a lo mejor ahí hay un prolapso, o ahí hay una congestión intestinal. Entonces, eso es lo interesante de la iridología, que a base de signos, a base de lesiones, a base de coloraciones, el ojo te va dando una perspectiva de lo que sucede en tu cuerpo. Entonces, te vuelvo a repetir, tu biografía se basa completamente en tu biología. Entonces, queremos saber de nuestra vida cómo ha sido la vida de nuestros pacientes, los ojos no nos revelan. Y es una, es maravilloso, porque yo de repente, hay veces que estoy con pacientes y le observo el ojito y le digo, ay, oiga, estás muy estresadita. Se me hace que es mamá gallina, ¿no? Ahí dice la señora, ay, sí, es usted brujo, ¿no? No es que sea brujo. Lo que pasa es que yo estudié para entender lo que sucede dentro del cuerpo a través de sus ojos. Entonces, los ojos siempre van a ser, van a expresarnos lo que pasa. Mira, esta es otra gráfica para que más o menos te des una idea de cómo está la localización en el iris de los órganos, de las vísceras, los huesos, inclusive de la columna, las extremidades inferiores, el cerebro, hasta lo que va haciendo los pulmones. Todo esto es una forma de entender un mapa o una gráfica en donde nuestros ojos están revelando lo que pasa dentro de nosotros, ¿sí? Ahora, interesante, entendamos, el iris es la parte oscura, ¿eh? La parte oscura que en ocasiones es de color azul, en ocasiones es de color café, en ocasiones es verde, ¿sí? Esa trama que tiene varias fibras, tiene más de 28.000 fibras nerviosas. Todas, cada una de ellas responden a un estímulo nervioso, neuronal. Ahora, entendamos que somos producto de lo que pensamos, somos producto de lo que sentimos y somos producto de lo que comemos y de las decisiones que tomamos. Entonces, nuestra vida se va reflejando de acuerdo a lo que va sucediendo en el cuerpo y se va manifestando a través de los ojos. Es una de las formas de mayor manifestación que podemos entender. Ahora, ese es el mapa esclerológico que también vamos a trabajar en una semana parecida. Y esto tiene que ver mucho con la parte blanca del ojo, la parte de la esclera, las venitas. No sé si te has dado cuenta que de repente cuando tienes al marido o al novio al frente y no te hace caso, y tú ya estás enojada, hasta las venas de la esclerótica te saltan y te está diciendo, condenado, no me haces caso, o hiciste eso, o no hiciste. Es una reacción emocional. Inclusive, cuando estás enamorada, enamorado, hasta los ojitos te brillan, sobresaltan las venas también. Entonces, hay una respuesta neuroemocional. Esto es lo interesante y ahí es donde se manifiesta lo que sucede en la vida de la gente. Ahora, yo quise traerte los ejemplos de algunos pacientes para que veas cuál ha sido el estilo de vida y qué historia habla un ojo de un paciente. Quiero que observes este ojito. ¿Ok? Te voy a ir explicando ideas de aquí, vas a aprender iridología. Muchísimo vas a aprender. ¿Ok? Aquí estamos viendo un montón de fibras. ¿Sí? En donde, este, estas fibritas que están aquí, a ver, voy a regresarme, perdón. Ahí, estoy muy sensible. Ahí está. Esas fibras se recogen, se contraen, se abren y date cuenta que, por ejemplo, en el caso de esta persona, es una persona que tiene todos esos anillos que ves alrededor, se le llaman anillos nerviosos. ¿Ok? Yo te voy a ir describiendo lo que, los himnos que hay ahí y tú me vas a interpretar y si quieren participar en el chat, van a poner ahí qué tipo de, este, persona es. Bueno, todos esos son anillos nerviosos. ¿Ok? Lo que vemos en la banda que está en el centro, alrededor de la pupila, representa el colon. Si lo viéramos como la carácter de un reloj, estamos hablando de entre las ocho y las once, es parte del colon ascendente, esos piquitos. Y eso me está diciendo que el colon está constirpado, o sea, que está así, apretando. ¿Ok? Y esas rayitas que están saliendo por arriba y por abajo, se le llaman rayos solares, que son la interpretación de toxinas que se están yendo hacia la cabeza, hacia los riñones, hacia las piernas. Entonces, para empezar, es una mujer, tiene cuarenta y seis años, es jefa de un departamento, tiene mucha gente a su cargo. ¿Qué clase de persona o qué clase de vida tiene esta persona? Imagínate. ¿Sí? Ahí estamos viendo la interpretación de lo que sucede prácticamente con exactamente estresada, por ahí dice Silvia. ¿Sí? Es una interpretación de lo que está pasando con esta persona. Es una persona que no descansa, es una persona que tiene dolores de cabeza e inclusive pudiese tener por ahí ya un tic nervioso, inclusive no mastica, no mastica sus alimentos, come muy rápido, trae dolor en la cadera, trae mucha pesadez en los hombros. Es una persona que necesita un buen masajito y cambiar de trabajo. ¿Ok? Entonces, díganme si no, estamos leyendo la historia de la vida de una persona viendo los ojos. ¿Sí? Me gusta que comenten, si hay un comentario, adelante. Ahora, esa es una persona de 46 años y ahora quiero que adivinen qué tipo de persona es la que sigue. Vamos a ver. Vamos a ver a otra persona. Ok. Esta es una persona diferente totalmente. ¿Ok? Muy, muy diferente. Yo pudiese decirte que, si se dan cuenta, esta persona tiene más hoyitos que la pasada. Tiene ahí lo que llamamos lagunas. Vean cómo alrededor de lo que va haciendo la, este, la, la, ¿cómo se llama? La, aquí la, en esta parte de aquí, voy a moverlo tantito por aquí. Vean cómo se abren las fibras y habla de un, de un, de un problema de absorción y aquí se abren más y este es un megacolomb. A diferencia del otro, este es un proceso más complicado. Es una persona con muchos miedos, por eso tiene tantos huequitos por aquí y es una persona que no lo van a creer, tiene un grado de estrés elevadísimo. También aquí están las, las rayitas y tiene 22 años. ¿Sí? Observen, es una persona de 22 años y qué clase de vida tiene esta persona de 22 años. Entonces, si se dan cuenta, es una vida un poquito fuerte, acelerada. Eso es lo que nos está diciendo los ojos, que vive bajo estrés, que no se alimenta bien, que tiene problemas hormonales, que seguramente es una persona muy desesperada y que es una persona también con muchas emociones ahí guardadas. Esto es lo que vamos a ir aprendiendo durante el curso. Ahora, quiero que observen estas fibras de esta señora. Mira, perdón, perdón, porque que interrumpa. Hay un montón de comentarios acá en el chat de Zoom, ahí cuando puedas abrirlo. Las vamos a abrir. Hay aquí un montón de iridólogos que ya tienen buena idea de esto. Y les voy a contar por qué, también para que todos sepan. Esta es una sesión que estamos haciendo abierta para todo público. Invitamos a mucha gente que le interesa el tema de la iridología, justo porque estamos por iniciar un curso especializado en esto, que ahorita al final les vamos a contar y todo esto. pero también nos están acompañando algunos de nuestros alumnos del diplomado, que ya se la saben, por eso están aquí compartiéndonos pues sus observaciones que la verdad están increíbles. Ojalá les puedas ahorita dar una revisada. Pero para que todos sepan y no se destanteen de cuando hablemos del curso y demás, estamos, tenemos el gusto de estar compartiendo con personas públicas de nuestras redes sociales y también algunos alumnos del diplomado. Así es, aquí están mencionando constante estrés, estrés crónico, constirpación, aparte se ve una costra, así es, no mastica y está constirpada también. Ahí dice por ahí Ana, estrés le produce mala digestión, sí, el paciente le faltan nutrientes, exactamente, le faltan nutrientes, lumbalgia. Ay, caramba, déjame observar esa lumbalgia. Ok, pudiésemos decir que es una lumbalgia, pero también pudiese ser un problema en la cadera, entonces, está muy, está muy abierto, pero sí, qué bueno que están participando. Efectivamente, fíjense, la chica de 22 años, qué diferente, fíjense, de 46 a la de 22, y, y el proceso, o sea, cómo, realmente la edad no te determina qué tan bien o tan mal está tu, tu ojo, sino, tus vivencias, tu día a día, tu, todo lo que, todo lo que vives, ¿no? Ahora, vamos a esta, esta persona, observe simplemente la piel, ¿sí? Ah, el problema de, la pupila anterior, es problema de drogas, químicas, no, yo creo que más bien, en el, en el, en el anterior, me voy a regresar tantito, que bueno, están participando, no es que tenga la pupila tan grande por problemas de drogas, es más bien por niveles, eh, en este caso, es una persona que tiene una energía muy baja, ¿sí? Entonces, una persona de energía baja, su corriente, su corriente de, de, de energía, es muy lenta, entonces, la, la dilatación, tarda, para hacer la contracción amiosis, entonces, la, entonces, es por eso, que hay esa reacción, no, no vayan a pensar, cuando ven un iris así, grandote, ah, estás bien drogado, ¿no? Una pupila grandota, no, no, no es eso, pero sí, lo vamos a ir viendo en el curso, todo esto que están platicando, y lo estamos viendo en el chat, lo vamos a ver en el curso. Ahora, regreso a esta imagen, esta imagen nos habla de una historia de vida impresionante, a mí me encanta este iris, porque si se dan cuenta, casi no tiene lesiones, no tiene hoyitos, tiene obviamente, unos, eh, anillos de estrés, y vean cómo está hermoso ese iris, y créanme, no me lo van a, bueno, más bien no me lo van a creer, es una mujer de ochenta y nueve años, ochenta y nueve años, y vean qué estilo de vida, y es una persona con problemas bastante fuertes digestivos, o sea, sí ya, ya está teniendo problemas, pero son problemas ya por la edad, pero vean qué estilo de vida tan hermoso, tranquilo, o sea, llegar a esa edad con un ojo así, es impresionante, a mí es una persona que, inclusive practicaba Qigong, este, practicaba yoga, o sea, este, eh, sí, sí, realmente, es una persona que, que necesita un poquito de ayuda ya por, por, principalmente porque su intestino ya no asimila por la falta de calcio, ya no, ya no aprieta tanto, pero aún así, lejos de todo, tiene un estilo de vida que vaya favorable, una persona que vivió y ha vivido su vida bastante bien, eso es lo que me gusta de la irología, que nos puede, nos puede abrir un panorama de lo que sucede con, con nuestros pacientes, ¿qué les está pareciendo? Me gustaría ver sus comentarios, vean lo que estamos viendo en estos ojos, y les voy a decir una cosa interesante, todos estos son pacientes míos, eh, no estoy tomando imágenes de la red, son pacientes míos, ¿sale? Y vean este, este me llama mucho la atención, ¿sí? Este está inflamadito, eh, hay, no se le ve ahí la coronita esa que es del intestino, la banda nerviosa autónoma, ah, me hablan, observen hasta la mirada, la mirada me hace ver muchas cosas, hay dolor, hay, hay este, hay situaciones, hay emocionales también muy fuertes, ¿no? Entonces, estos, o sea, el iris nos puede decir mucho de una persona, más de lo que en una entrevista pudiésemos tener, aquí, este, nos está hablando de una persona, ya, es una persona mayor, por supuesto, tiene alrededor de 60 años, pero ha vivido muy congestionado toda su vida, ¿ok? Entonces, vamos a ver la siguiente, chequen este, este es un ojo mucho, mucho, muy interesante, y este nos habla también de una historia de vida fuerte, este es un varón, edad, si no más recuerdo, tiene 30 años, ¿sí? Y le voy a decir a qué se dedica, y ustedes me van a decir, o van a, van a interpretar el iris, es un hombre que se, que maneja, de estos, este, como volteos, ¿ok? Y que, este, tenía que trabajar mucho, bastante, 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 y, este, más de 24, 48 horas continuas, y tenía que mantenerse despierto, por lo cual, utilizó algunas sustancias, que, pues sí, este, han dañado su cuerpo, y generaron ciertas adicciones, aquí, estamos hablando, de todo, vean cómo se ve, el iris tan estresado, así, las anillas de estrés ahí, y aparte, se ven rayas, muchas rayas de toxinas, entonces, este, exactamente, pues, que toma bebidas energetizantes, pues, no se toma bebidas energetizantes, dice Silvia, pero sí, tomó, estuvo tomando muchas sustancias nocivas, y algo interesante, este, ya este iris, ya, está mejorado, cuando llegó por primera vez conmigo, la pupila, estaba, el doble, o más grande, y de dilatada, entonces, ya es una persona que ya descansa, ya duerme bien, tiene una mejor alimentación, este, ya tiene otro estilo de vida, cambia, conforme tú, tú vas mejorando tu estilo de vida, tus ojos también cambian, ok, y esto es lo que vamos a estar viendo en el curso, vamos a estar viendo, analizando, y les voy a dar tips de todas esas lesiones que están ahí, y sobre todo, algo, algo que me, que quiero que entendamos, los ojos, no nada más son el espejo del alma, también, los ojos, nos pueden dar una referencia de lo que necesita la persona para mejorar su estilo de vida, ok, muy bien, este es otro pacientito, quiero que vean cómo está, esta es una foto ya un poquito vieja, pero me llamó mucho la atención por cómo están todas las fibras tan extendidas, sí, y es una, es un paciente muy gordito, mucho, muy, muy gordito, y este, algo que me, me, me llama la atención, me llamó la atención de este paciente, es que tenía bastante ansiedad por comer, o sea, algo, no sé si están dándose cuenta, pero es como si algo está vacío en ese ojo, ok, como que hay algo que llenar, y si se dan cuenta, las fibras están muy abiertas, entonces nos habla de una persona que no llena de satisfacción su vida, ok, que le cuesta trabajo asimilar, que tiene muchas toxinas, y por ende hay muchísimo cansancio, observen esas venas en la esclerótica, hay mucho cansancio, mucho deterioro emocional, era una, era una paciente, este, perdón, era una mujer muy llenita, y algo que me llamó la atención de esta persona, es que, este, no era tan estresada, pero sí, este, con mucha ansiedad, con mucha ansiedad por, por llenar vacíos, y quiero que observen, todos esos puntos blancos que se ven, son puntos de recuperación, y ahí es donde nos damos cuenta, cuando un paciente está alterado, perdón, está mejorando su, su nivel de, de, de fibra, si está recuperándose, por aquí nos menciona, rose, qué significan las venas rojas, bueno, todas las venas son rojas, este, hay algunas que son, este, a las arterias se ven, de color naranja o rosas, pero todas esas venitas, tienen un significado, de acuerdo a la ubicación, en donde se encuentren, y, y, interpretar todas esas venas, es este, es una chamba que también hacemos nosotros, este, directamente con la esclerología, en este caso, pues prácticamente todas las venas, sí, realmente están hablando, de una persona con muchísimos excesos, eso es lo que está pasando, todo esto son muchísimos excesos, sí, y excesos de comida, excesos de trabajo, son muchos, muchos excesos, entonces, sí, es una, es una, este, ¿cómo se llama? Es un iris bastante congestionado, muy bien, ¿qué les ha parecido hasta aquí? Me gustaría saber sus comentarios, realmente, a mí me gusta muchísimo, lo que es la interpretación iridiana, porque me hace mención mucho, de la, de lo que pasa con la vida de mis pacientes, ahí dice, dice Ana, en la esclerología se ve color amarillo, o es la luz, no, es la luz Ana, no, no se ve, se ve amarillo, es decir, cuando haya, cuando hay una, hay una, una esclera de color amarillo, son bilirubinas, y hay alteraciones ahí, este, hepáticas, y habría que ver cómo están sus procesos metabólicos, sí, porque puede ser un problema emocional, como puede ser un problema de alcohol, como puede ser un problema de sobre medicaciones, o sea, sí, sí, este, cuando vemos los ojos amarillos, y eso lo vamos a ver también en, en el curso, entonces, qué es lo que importa realmente, en, en este, o qué quiero, quiero dar a entender, qué es lo más importante, observa tus ojos, si tus ojos tienen muchas lesioncitas, muchas, muchas cosas ahí abiertas, este, probablemente necesitas mejorar y cambiar tu estilo de vida, ¿cómo podemos ver eso? déjenme mostrarles, o sea, voy a, voy a, voy a, voy a echar tantito para recoger algo, este, les voy a mostrar, cómo podemos leer nuestro ojo, permítame un segundo, y al leer nuestro ojo, este, lo podemos leer de nuestro o de otra persona, voy a abrir un poquito mi pantalla, para que me alcancen a ver, ok, muy bien, muy bien, ahí está, me voy a quitar los lentes, bueno, para poder hacer un examen ideológico, utilizamos una lámpara como esta, lámpara de mano, yo utilizo, me gusta mucho utilizar la lámpara que tiene este tipo de luz, la luz amarilla, la luz LED también es muy buena, pero a veces lastima un poquito a nuestros pacientes, y con esta vemos súper bien, hay unas, hay unas lupas que tienen unas, unos, este, como, como lucecitas aquí enfrente, esa no se la recomiendo, porque el ángulo de toma para hacer una vectura iridiana no es así, porque así alcanzamos a ver, pero nos tapa la luz, y aparte no vemos de manera tridimensional, para poder ver un iris, voy a acercarme más, a ver si me ven, ok, para leer un iris, vamos de una lupa, la lupa de preferencia tiene que ser de tres dioptrías, o tres X, esta es una lupa, ya es viejísima esta lupa, yo creo que tiene conmigo como unos 20 años, si se dan cuenta, ya está hasta rota, este, y, creo que fue de las primeras que utilicé yo, y, si, con eso vamos acercando el ojo, ok, y vamos utilizando, a ver, voy a hacerlo, es que, es un poquito difícil, así, si se dan cuenta, no se ve mucho las fibras, pero qué pasa si las pongo, fíjense, sin, sin lupa, sí, exactamente, sin lupa, quiero que observen el iris, sin lupa, ayúdenme Maribel, y me dice si se alcanza a ver, sí, sí se alcanza a ver, ok, hay muchos puntitos, ya vieron, sí, de lejos, pero sí, sí se, sí se distingue, ok, no se ve la presentación, no hay ninguna presentación, Arturo, no hay presentación, solamente el ponente, no hay ninguna presentación, no se está proyectando nada, estoy proyectando mi ojo, ahí está, ya vieron, ahora, obviamente, en persona, en persona se ve mucho mejor, sí, obviamente, muchos van a decir, no, no se ve las, no se ve la fibritis, ¿qué dice fibritis? Sí, obviamente, ya cuando ustedes lo hacen, en persona, se ve mucho mejor, obviamente, aquí no tengo una cámara que me facilite, pero les estoy enseñando, cómo lo pueden hacer ustedes, ¿sí me explicó? Lo pueden hacer ustedes ahí, miren, ahí está, obviamente, si estoy muy lejos de la cámara, pero ahí se ve, las, lesiones, ¿ok? Y, de esa manera, ustedes pueden ir, ir viendo lo que sucede en el ojo. Ahora, algo importantísimo que yo recomiendo para las personas que van a estudiar ideología, o que estudia, o que les interese esta rama, ¿sí? muchas veces los mapas ideológicos nos dan una perspectiva de lo que sucede, de dónde están ubicados los órganos, vísceras, o las situaciones de la columna vertebral, pero en ocasiones hay una pequeña variación entre ojo y ojo y con el mapa a veces de unos ciertos ángulos, entonces tenemos que abrir mucho nuestra, ahora sí, conexión con nuestros pacientes, conexión con la persona que estamos analizando para tener ese sentido de identificar las marcas y lesiones que aparecen en el ojo, o no. Ahora, mucha gente me dice, este, bueno, pero es que está, está lampareando tanto al paciente, también a veces afecta. Sí, 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 de hecho se puede, afecta un poquito, pero algo que me encanta de esto, es que ustedes pueden tomar, con la tecnología que hoy tenemos, fotos como esta, observen, ahorita la voy a acercar más, y observen, ok, y vean todo lo que podemos interpretar ahí, con un simple celular y tomando una foto correcta, todo lo que podemos interpretar, entonces esto yo se lo voy a enseñar, miren, quiero que observen la localización de la lupa, de la lámpara, al tomar la foto, ok, el ángulo, y si yo amplio la imagen, esto es lo que tenemos, y esto es lo que vamos a aprender, pero lo más importante no es, no es lo que, lo que, cómo tomar la foto, cómo se ve a ver el iris, demás, no, lo importante es, la interpretación, miren, aquí está el otro paciente, y es paciente, son pacientes, ok, aquí voy a enseñarles la foto de cómo se tomó, ahí se ve, ahí se ve la lámpara, ahí está la lámpara, y ahí está la paciente, y vean, ya vieron, entonces, es utilizar todos los métodos, que podamos utilizar, que nos sirvan para poder diagnosticar, y ver lo que sucede, en la vida de las personas que analizamos, entonces, qué es lo que vamos a ver, vamos a ver, en este curso tan maravilloso, vamos a ver, cómo, cómo se determina lo que sucede en el iris, y cómo se determina lo que sucede en la esclerótica, sí, para que, por ejemplo, en el caso de la esclerótica, aquí tenemos una situación mucho mejor, porque aquí no necesito tanta luz, a ver, voy a ponerlo así, para que se vea, y ahí están las venitas, no necesito de tanta luz, observen, y ahí me está diciendo lo que está pasando, para esta persona, ok, la misma paciente se baja, o sea, sube el ojito, aquí sí tuve que iluminarla, porque por el ángulo, no podía alcanzar a ver, a ver si se ve, ahí está, sí, y, esto nos da, un parámetro de lo que está sucediendo, con el paciente, ok, y eso que vamos a aprender, vamos a aprender mucho de la vida de los pacientes, y me gustaría muchísimo, que, 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 en esta pequeña clase que estamos teniendo, me pregunten todo lo que quieran saber de esta área, y, y, este, y con gusto de irles dando respuestas, para que podamos, este, dar seguimiento a la masterclass, ¿sí? por ahí preguntaban, que si se necesita una lupa en especial, eh, se recomienda una lupa de tres dioptrías, tres X, esa que se recomienda, ¿sí? pero, este, cualquiera, cualquier lupa que te permita ver, este, con facilidad, puedes utilizarla, yo, en una ocasión, compré una lupa de, no sé si la tengo por aquí, no, la dejé por otro lado, una de, de, de cinco dioptrías, pero si distorsiona muchísimo la, la, la imagen, inclusive para uno ver, es muy complicado, ¿sí? eh, dice, ah, este, algo que, que, que tienes que también tener, no nada más es una lupa, una lámpara, sino también tienes que tener una, una carta topográfica iridológica, o una gráfica iridológica, o un mapa iridológico, ¿sí? y este te va dando la, la posición donde está la lección, ahora, cada lección es distinta, cada lección es una interpretación distinta, dependiendo de la ubicación donde se encuentra la lección, es este, donde está la, el, el, el órgano afectado, y algo que me gusta mucho es que, eh, el, en este curso vamos a ir de lo general a lo particular, ¿cómo es, cómo, cómo es de lo general a lo particular? Así como viste, es que ahorita que hicimos este ejercicio, sin que tú supieras nada de ideología, ya te, ya te vas con un concepto distinto, ¿por qué? Porque ya te dices cuenta que hay, hay unas rayas ahí que se llaman, este, anillos nerviosos, y que entre más anillos, más pesada la persona nerviosa, hay unas, unas ojitos ahí que se llaman lagunas, que entre más ojitos haya, pues la condición metabólica es más lenta, este, ya viste por ahí un ojito más o menos, este, de, de longevo, cómo se ve y la interesante de esto es que esto es como cuando vas a la pescadería y vas a comprar un pescado. Sé consciente y dime que, ¿cómo seleccionas al pescado que vas a comprar? A mí desde chiquito me enseñaron que los ojos del pescado deben de estar como vivos, ¿sí? No, hundidos. Entonces, lo que vamos a analizar es todo esto, no nada más el iris, no nada más la esclerótica, es todo esto, ¿ok? Va a haber algunas cosas que vamos a ver desde la perspectiva de la medicina tradicional china, va a haber, este, por ejemplo, desde la medicina tradicional china, ahí te va, este es un regalo para ustedes, los ojos son la ventana del hígado, si tus ojos están sin vida, sin brillo, hay que echarle un vistazo al hígado y a la vesícula biliar, ¿ok? Si tus ojos están muy rojos, quiere decir que tu hígado está encendido, caliente, que quema, algo está pasando, si tus ojos están amarillos, quiere decir que hay algo que está pasando entre el hígado y el páncreas, y que no están metabolizando y hay que poner atención, si tus, estas, tus ojeras son muy pronunciadas, híjole, hay que ver qué está pasando con tus riñones, ¿no? Entonces, todos vamos a ver, todo eso lo vamos a diagnosticar también. Creo que hay más preguntas. Por acá preguntan, hay dos preguntas, una, si en el curso se va a dar material, y otro, si se puede saber con certeza si nuestro hígado está intoxicado. ¿Sí? Sí, 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 y de hecho, sin necesidad de hacerte un perfil hepático, se puede ver, ¿ok? Y a veces que no es tan importante el hígado, hay que ver cómo está tu metabolismo, hay que ver cómo están tus procesos hormonales, hay que ver cómo están tus procesos cálcicos, ¿no? Y eso lo vamos a ver al interpretar el iris. Sí, ahora, esto es muy intenso, esto es muy extenso también. Entonces, es abarcar mucho, pero de la manera más práctica. Va a haber mucho material. De hecho, no les voy a mentir, ya tengo muchos días desvelándome, porque estoy fusionando lo de aproximadamente unos ocho cursos que he dado en uno solo. ¿Sí? Yo he sido docente desde el 2007 en la ideología, he participado en el Centro Médico Nacional, en la Unidad de Congreso del Centro Médico, con diferentes universidades, con diferentes centros universitarios alternativos también. Estoy egresado de la Unidad de Ciencias Médicas Camagüey, Cuba, en Medicina Integrativa, y de hecho, ahí en la universidad también fui docente, enseñé a varios alumnos también de ideología, me tocó en el Pau también compartir un poquito, y pues son muchos cursos que tengo, y estoy fusionando lo mejor de estos ocho cursos. Les digo la verdad, yo estaba viendo todavía hoy en la mañana el material, y si hay mucha información, lo interesante está no en la información que tengas, sino en lo práctico que tú lo visualizas en el curso. O sea, la idea es que tú puedas manejar de una manera muy práctica, desde una visión general a una visión particular, el entendimiento de lo que sucede en el cuerpo a través de los ojos. Y obviamente esto es práctica, esto es práctica, yo ya llevo 22 años en esto, y créanme que al día de hoy sigo aprendiendo, sigo aprendiendo muchísimo. Y he tenido la oportunidad de atender no sé cuántas personas, la verdad, no sé cuántos cientos o miles de personas he atendido, he visto muchísimos ojos, y te puedo decir que todos los ojos cambian, he visto que atendía niños, que hoy ya son jóvenes, y atendía a algunos adolescentes que ya son papás, y en su momento, y cuando los he atendido así con una diferencia de 10, 12, 15 años, y de repente me viene a la mente detallitos de su iris cuando era niño, cuando lo veo ahorita, ya en de adulto, y guau, dices que sorprendentes cambios se dan, o sea, por ahí tuve la oportunidad de buscar un iris de un pacientito de 6 años, que atendí cuando tenía 6 años, y lo volví a atender ahorita cuando tenía ya 18, y me topé con una foto que le tomé en aquel entonces, que no tenía tan buena calidad como las fotos de ahora, y le tomo la otra foto y me dice, ay, ¿a poco soy yo? me digo, sí, eres tú, ah, pero es que es diferente ese ver, sí, y todos esos, y es que ahora tengo, pues es tu estilo de vida, es tu estilo de vida, entonces, cosa curiosa, he visto iris también, muy, muy mal, y ya después de ese determinado tiempo, de tratamientos, y que cambian su estilo de vida, y que cambian, se ejerciten, y hacen más cosas, cómo mejoran sus ojos, ¿no? Entonces, precisamente por eso, tu biografía se basa en tu biología, entonces, qué mejor que entender a través del mejor display que hay en nuestro cuerpo, que es el iris, que es el ojo, que es la esclerótica, y que podamos verlo de una manera muy integral, sí, muy abierta, aquí sí, yo, las personas que van a participar conmigo, les voy a pedir que sean mucho, muy abiertos, que entren como una, con una mente en blanco, y cuando, yo tomé muchísimos cursos, diplomados, certificaciones y la maestría, en ideología, y, este, hubo una, hubo una especialización en, en este, ideología de reflejo múltiple que tomé hace como 10 años, y me acuerdo que el, 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 el expositor, un español, este, Joseph, algo, no me acuerdo cómo se apellidaba, un, un, un hombre medio gachupín, este, nos decía, ya sé que ustedes son expertos, idólogos, y, 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 quiero dispersos y los quiero con la mente abierta. Entonces, igual aquí, ¿por qué? Porque vas a aprender cosas que a lo mejor no sabías y vas a retomar cosas que ya sabías para los que ya conocen, porque ya vi que algunos ya conocen, y me da gusto eso. Porque la verdad, lo maravilloso de este campo es que puedas tener la humildad de aprender y sobre todo la disponibilidad de abrir más horizontes para ayudar a mucha más gente. Entonces, esta es la presentación que yo tenía con ustedes y creo que hay más preguntas, ¿verdad? Sí, dice, bueno, ahorita vamos a... ¿Qué tipo de tratamientos se proponen enfocados en trofología, naturismo, herbolaria, homeopatía? Bueno, en esta ocasión, en el curso, no vamos a trabajar específicamente tratamientos porque hay muchísimos tratamientos para un solo padecimiento. Entonces, sería extendernos y no comprender totalmente lo que vamos a aprender a diagnosticar. Sin embargo, conforme vayamos avanzando, igual les puedo dar algunos tips en base a mi experiencia que puedan ayudarles. Eso sí lo voy a hacer, ¿eh? Ahora, por ahí me mencionaban, por ejemplo, ¿se puede saber...? Ah, ya, ya. Ahora, por ejemplo, en el hígado, hay muchísima forma de ayudar al hígado de manera trofológica, e inclusive desintoxicación hepática, si inclusive, este, vamos a la medicina tradicional china, el recoprimiento de bilis, o simplemente deja de consumir carbohidratos, no bájale los carbohidratos, etcétera. Hay muchas formas, pero vamos a ver más la parte de lo que sucede y ya, este, vamos a confiar en... Si eres especialista en heredas de la salud, utiliza el método que mejor te convenga. Y si no eres especialista, pues igual vamos a ver algunas, a dar algunos consejos. Muy bien. Buenísimo. Tenemos dos preguntas más y terminando estas preguntas, les platico brevemente del curso para que tengan la información. Entonces, preguntan... Bueno, esta pregunta, ¿qué tan certera es la iridología? Ahí te va esta pregunta. Súper pregunta. Qué bueno que hacen esta pregunta. Fíjate que la iridología es súper certera. El que no es certero a veces es iridólogo, ¿ok? Pero la iridología es súper certera. ¿Qué tanto porcentaje? Bueno, un porcentaje... Si yo me hiciera análisis clínicos, es un porcentaje de asertividad con la interpretación. Sean los análisis clínicos desde 50-50, 50-50. Análisis clínicos. Un análisis iridológico se eleva un poquito más, 65-90. ¿De qué va a depender? De la interpretación. ¿Sí? Ahora, entre más te especialistes en interpretar, más asertivo va a ser con tu diagnóstico. Yo te voy a hablar con honestidad. En mis primeros pininos, yo decía a veces uno o dos, tres barrabasadas porque creía que era lo que pasaba. Pero cuando me fui especializando, me di cuenta que yo estaba en un error. Entonces, les vuelvo a repetir, la iridología es una ciencia práctica, es una ciencia muy cercana a la matemática, pero lo que importa no es la ideología, es quien interpreta el iris. Entonces, el chiste es que te vuelvas en un experto al interpretar el iris y la esclerótica, que son dos elementos bastante buenos que vas a combinar. ¿Ok? Muy bien. Dice, las múltiples enfermedades del ser humano se pueden diagnosticar a través del iris. Fíjate. Y las enfermedades de estos tiempos presentes se verán también. ¿Qué pasa con esto de diagnosticar y no diagnosticar? A ver, cuéntanos. A ver, voy a ser bien específico y quiero hablarles con toda la franqueza porque al final de cuentas, al ser especialista del área de salud, tenemos que ser muy certeros. No interpretamos ni diagnosticamos enfermedades en el iris. Ni una sola enfermedad. ¿Sí? Lo que hacemos es una interpretación del terreno biológico, del terreno biótico. ¿Ok? En cuanto a deficiencias y excesos que están produciendo los procesos inflamatorios o los procesos isquémicos que están reaccionando ante una serie de síntomas y generando una enfermedad que puede ir desde lo agudo a lo crónico o hasta lo degenerativo o hasta la muerte. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí podemos ver? Podemos ver lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, lo que te está pasando en este momento en cuanto a lo que sucede con tus órganos, con tus vísceras, con tus huesos y lo que pudiese pasar si sigues con la misma tendencia. Esto es como la diabetes. Dicen, la diabetes es hereditaria. Bueno, ya se declaró que no es hereditaria. No, no existe un gen que sea para la diabetes. ¿Ok? Pero lo que sí se hereda son los patrones de conducta que tú heredas de papá, de mamá, de abuelos y que pueden caer en una diabetes. ¿Sí? Por ejemplo, en el iris yo no puedo ver y decir, ah, eres diabético. no, no puedo hacerlo. Ah, tienes fibromialgia. Ah, tienes este, te quedan cinco, cuatro, tres, dos. No, no puedes hacer eso. ¿Ok? Por esa razón, en el curso que vamos a desarrollar, vamos a ser muy específicos en lo que las lesiones nos dan, nos marcan. En el iris, por eso vamos a ir de lo general a lo particular. No vamos a ir viendo y a ver, a ver qué órganos tenemos de la uno a las dos, de las dos a las tres. No, no, no es como la escuela, como la regla de dos por dos. No, no, no. De hecho, muchos de los conceptos vamos a estar brincando. Sí, vamos a ver parte de la historia, pero una vez que vemos parte de la historia vamos a entender las gráficas, después nos vamos a ir a ver este, de dónde, cómo funciona la anatomía del ojo y de ahí nos vamos a ir a entender las constituciones y de ahí nos vamos a entender este, y así vamos a ir brincando y vamos a ver esclerología y vamos a ver esclerología y vamos a compactar al final y vamos a hacer, ahora sí, una sopa bien sabrosa con muchos elementos que al final vas a tener muchas herramientas que te van a ayudar y te van a ser factibles. Ahora, mucha gente me dice y con eso me hago experto, te voy a ser honesto, no, con eso no te haces experto, te haces experto con la práctica, no por aprender en un manual cómo funciona la bicicleta, te vas a ser experto, vas a hacerte experto subiéndote a la bicicleta y haciendo el spinning todos los días te vas a ser experto. Ahí es donde viene la expertise. No sé si les olvido la parte de que no diagnosticamos enfermedades. Muy bien, muchas gracias y gracias a todos por sus preguntas, por sus participaciones, brillantes participaciones. Bueno, les quiero comentar para cerrar, aparte de darles las gracias, que este curso es un curso especial en iridología y esclerología, cargo del máster Jorge Martínez que tuvieron el gusto de conocer el día de hoy. va a comenzar el próximo martes 4 de octubre. Los horarios son martes y jueves de 7 y media de la noche, justo en este horario a 9 y media de la noche. Son 16 horas de formación online, en vivo, como estamos ahorita. Las sesiones se van a grabar, es decir, vamos a estar trabajando cuatro semanas y digo vamos porque yo ya estoy anotada, ¿verdad? Por supuestísimo. Los esperamos, tenemos descuentos especiales, facilidades de pago, van a tener acceso a las grabaciones durante todo el mes, o sea, es durante todo octubre y aparte durante el mes de noviembre completito para que ustedes puedan repasar, regresar, etcétera. Van a tener también la opción de tener este chat de WhatsApp para poder preguntar cómo voy, oye, me encontré esto, recibir, acompañamiento, van a tener un manual también de material y sobre todo pues la valiosísima asesoría de nuestro máster Jorge Martínez durante este lapso para que vayan también ustedes ahí experimentando, ¿vale? En el grupo de WhatsApp que ahorita vamos a abrir para que ustedes puedan participar, pueden ahí escribirnos y les vamos a dar todos los detalles, les repetimos todo esto que les mandamos, les mandamos el temario para que ustedes lo puedan revisar, quienes son alumnos o trofoterapeutas ya egresados que tenemos por acá algunos, pueden pedir informes directamente en el número del colegio que ya tienen a través de redes sociales y pues nos encantará tenerlos en este curso especial, comenzamos, repito, el próximo martes, ya, ya, próximo martes 4 de octubre iniciamos, tenemos meses meses sin intereses también, en fin, un montón de información valiosísima y de muchas opciones y facilidades para ustedes, así que muchas gracias, muchas gracias Jorge de nuevo por esta sesión tan bonita y tan práctica y tan inspiradora como siempre, gracias a cada uno de ustedes y pues los esperamos el próximo martes. Chau, chau.